Y este martes, diputados podrían conocer el proyecto de ley que convierte a Loma Miranda en Parque Nacional y desde ya los legisladores de la Cámara Baja tienen posiciones encontradas. Wanda Ramos nos cuenta que pese a sus diferencias, el espíritu es convertir esta montaña en área protegida. El Parlamento aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que convierte a Loma Miranda en Parque Nacional, pero con algunas modificaciones. Es por eso que vuelve otra vez a la Cámara de Diputados. Y aunque lo primordial es declarar esa montaña en área protegida, los legisladores tienen opiniones divididas. En este momento no sé cuáles fueron los cambios, tendríamos que leerlo, esperar que llegue y de ahí entonces tomaremos la decisión. Pero la esencia del tema es que Loma Miranda sea Parque Nacional y yo en términos particulares sé que la Cámara de Diputados en términos general vamos a dar nuestro voto favorable para que esto sea una realidad. De colocarse en los puntos de agenda de la próxima sesión de los diputados, algunos prefieren conocer primero la pieza para luego aprobarla, otros desde ya la objetan. De todas maneras en el ánimo de los diputados en su gran mayoría está en que Loma Miranda se convierta en Parque Nacional.